Se que ahora todo va a cambiar Que ahora ya nada es igual Baby no soy como antes Ya no te voy a buscar Estás tan cerca del cielo Que no puedo pensarte Ese culo de gasolina, mami Quiero que la mate como antes Ya nada es como antes Ahora que te veo Le parto el rostro al que yo veo Y me lo esperas por Se que todo ha cambiado Que ahora es otro tiempo Cambié todo por esto Y ahora no lo quiero Haciendo música Para el club y ni lo piso Daywalking, todo a mí ahora Tengo una manita y quiero llegar En el parking La primera barrera mentira Voy a mi propio show por el hotel party Que vida y perdí de mi mami Cuando quiera nos vamos de aquí Todo ha cambiado, mami ¡Como林? Yo me lo esperas por el hotel czar Te he explotado el phone, te llevaste todo por cierto Me quito tu amiga sin pensarte ya Ya no sé quién soy Tienes yo cariño No busco tu atención Yo no busco nada, tan solo estoy bien Traeré este mi casa, pero este no es mi hogar Aunque estoy cantando atrás, no tengo nada más que contar Pero vengo en el show y llanto Yeah, 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 yeah Me brindó a la fe con no sé decir batalla Tengo el mismo ruedo por acá, no para de girar Y no para de girar Y no para de girar Yeah, yeah Cuando quiera nos vemos de aquí Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando Mami, todo ha cambiado y todo va a seguir cambiando